de Leno, de Crohn, hemos hecho muchos exámenes más. Aidee Lozano del Águila, madre de Brian Miguel Rengifo Lozano, de 21 años de edad, quien necesita ser trasladado de manera urgente hasta un establecimiento de mayor categoría de la capital de la República, donde le puedan diagnosticar el extraño mal que padece. La mujer dijo que su hijo se encuentra internado desde hace varios días en el Hospital 2-2 de nuestra ciudad de Tarapoto. Los médicos le practicaron una serie de exámenes sin ningún resultado positivo. La patología que padece se manifiestan con fuertes dolores, manchas que le generan hinchazón en todo el cuerpo. Ha perdido el movimiento de sus extremidades, por la cual solicita apoyo de las autoridades para evitar que se apague la vida de su vástago. El detalle es de que mi hijo, acá en la ciudad de Tarapoto, en la ciudad del Minza, no encuentran la enfermedad. Ya hemos hecho bastantes estudios y eso que yo no hago estudios acá en el hospital porque no hay. Siempre me lo mandan a hacer a una clínica. Le hemos hecho ya dos biopsias, le hemos hecho exámenes del ANA, le hemos hecho exámenes del ENO, de Crohn, le hemos hecho muchos exámenes más por los cuales no llegan a un diagnóstico exacto para que le traten a mi hijo. Incluso han tenido ya cuatro juntas médicas para conversar sobre el caso de mi hijo porque dice que no había un caso similar de mi hijo hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que presenta el hijo? Dolor de cuerpo. ¿Y a qué más? Él presenta dolor, unas manchas que le está haciendo hinchar, le está haciendo hinchar todo su cuerpo. ¿Y eso desde cuándo empezó a presentarse, manifestarse a su cuerpo? ¿Ya que está hinchando? ¿Desde cuándo empezó a manifestarse? Más. ¿No, pero no lo hacía los síntomas? Ya cuando le internan acá, porque cuando acá le internan, él todavía caminaba normal. Acá ya cuando me lo internan el 27 de octubre, ya han empezado a ponerle tramador para el vómito porque no hay una detección para él, una medicina. Y entonces, por ejemplo, ahorita él no puede caminar. ¿A partir del movimiento de su cuerpo, de su extremidad? Prácticamente, porque yo tengo que alzarle las piernas para que él se siente. Tengo que alzarle, ayudarle para llevarle a un baño. Y creo que mi hijo es un joven que está estudiando. Necesita él vivir. Yo creo que las autoridades deben tomar el caso. Por ejemplo, los congresistas, el alcalde, muchas autoridades más, el gobierno regional, en este caso, porque yo estoy necesitando de una cama para mi hijo. La madre de familia agradeció el buen gesto que tuvieron sus compañeros de promoción de la institución educativa Francisco Izquierdo Ríos de Morales, que sin pensarlo dos veces, realizan una colecta solidaria. El dinero recaudado es utilizado en la compra de los medicamentos que les recetan en el hospital. ¿Para cuándo es el viaje del tuyo? No se sabe. Está buscando la cama que me acepten para allá. ¿Pero ellos sí le van a transferir a Lima? Sí. ¿Ya? Sí, en eso estamos. ¿Y de cuándo es la noche que va a hacer la transferencia hacia Lima? Ya hace tres días. Señora, ante esta situación usted no cuenta con los recursos económicos, la cual de darse esta transferencia, usted va a necesitar de los recursos para poder estar, digamos, con su hijo, los medicamentos. Sí, justamente es eso lo que yo estoy necesitando. Yo no tengo un familiar allá. Tengo que ver los medicamentos. Igual que acá me mandan a hacer análisis. No lo hacen acá. Lo hacen. Me mandan a hacer una clínica. Particular. Particular. Y yo tengo que estar pidiendo a mi familiar que me apoye. Por la salud de mi hijo. A veces pides la vergüenza. Por la salud de un ser que amamos. Así no tengas. ¿De dónde también puedes sacar? Pero yo, como le digo al doctor, a mí no me interesa, joven, que yo me vaya a dormir afuera de un hospital. Pero lo que yo quiero es que me den una cama para mi hijo. Señora, los amigos de Brian están haciendo una colecta. Sí, gracias a Dios están organizados los compañeros del Colegio Francisco Hicierro Ríos. Los ex compañeros del Francisco Hicierro Ríos. Estoy muy agradecida a sus compañeritos, al colegio también que me está apoyando. Dando esa facilidad para que los chicos entren a hacer eso. De verdad que estoy muy agradecida a cada uno de ellos. A Dery, a Piero, a su papá de Piero, a su compañero Dilsson. A todos esos chicos que están pendientes de mi hijo. Señora, bueno, ahora, ¿cuál sería el pedido para que tu hijo pueda hacer de una vez la historia a Lima? Y que los médicos lo detecten a tiempo, la enfermedad que podrían padecer. Lo único que yo y el doctor me dijo que esperemos la respuesta del hospital de allá, de Loaice o cualquier hospital que están sugeriendo. No hay cama disponible. No hay cama disponible. Porque ya depende, dices, de allá. Ya no depende de acá. Ya. Ajá, y eso es lo que me dijo el doctor. A mí me dijo así el doctor. Señora, ¿a qué número pueden comunicarse las personas que desean apoyar, los amigos que van allá? ¿Qué número pueden comunicarse? Al 916-36-2001. ¿Ubicarlos a usted? Acá frente al hospital porque yo estoy acá el día, todo el día, toda la noche estoy con mi hijo porque mi hijo no se puede movilizar solo. Más que todo, recursos económicos y también alimentación para usted. Sí. Cualquier apoyo puede hacerlo al siguiente número de celular. 916-362-001. Ubicar a su familia en los exteriores del hospital de Partido Alto de Tarapoto. Gracias. 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 Gracias.